Con el poder más fino del mundo, construí tu casa Trabajaba para por pagar, mientras descansaba Me equivoqué, me equivocaba Mientras te amaba, poquito a poco, me aniquilaba Y te sentía, a ver que la reina camincionaba A ver que la reina, con la propena A ver que la reina, yo lo hice Y yo sabía, a ver que la reina, vente a vivir A ver que la reina, con tanto valor A ver que la reina, lo que quería